GAYA CHARAVE NANDELAL GAYA CHARAVE NANDELAL KEE GOKULA ME GHUM GHUM KE GHUM GHUM KE HUMAYA GHUM GHUM KE GHUM GHUM KE HUMAYA GHUM GHUM KE GAPIYA NA CHAVE GOPAL GAPIYA NA CHAVE GOPAL KEE GOKULA ME GHUM GHUM KE GAYA CHARAVE NANDELAL KEE GOKULA ME GHUM GHUM KE ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!